En este momento se realiza una protesta frente a la alcaldía de Bucaramanga con el fin de, por parte de 11 concejales de la ciudad, quienes exigen al alcalde Juan Carlos Cárdenas no implementar la actualización catastral para el próximo año, pues aseguran que afectará la finanza de los bumangueses en esta crisis económica. Todo parece indicar que el impuesto predial aumentará hasta 100% si se implementa dicha actualización, por eso los sectores de estratos 1, 2 y 3 serían los más perjudicados. Así lo denunciaron los concejales. Una actualización catastral lesiva para todos los bumangueses, que incrementaría hasta un 100 y un 200%, que es una herencia de la administración anterior en cabeza del ingeniero Rodolfo Hernández. Hoy le estamos solicitando al señor alcalde de la ciudad que no se aplique esta actualización catastral, ya que es lesiva y nefasta para los intereses de los bumangueses, sobre todo para aquellos ubicados en el estratos 1, 2 y 3.